¡Suscríbete al canal! ¿Me encuentro acá con mi aurora? ¿Carla? ¿O prefiere algún...? ¿Se preguntará por qué ella está así? Bueno, eso tiene que ver con lo que nos espera de esta vuelta. Me gusta ser rara. Ser nerd. Por eso está brilando conmigo. Oye, para. Bueno, habíamos estado esperando... Esperando un mes porque no habíamos podido coordinar una fecha para hacer esta grabación. ¿Mes? Sí. Lo siento, eso fue culpa mía. Ya, vamos a cruzar esta puerta que tanto... ¡Esta puerta misteriosa! ¡Que morir! ¡Ah, por Dios! Quiero cantar. Lo que os metas son... ¿Le haces el tross? No. ¡Oh sí! ¡Ahí estás, querido! ¡Darly! Es hora de detener nuestro pequeño combate. Es hora de finalmente detener el robot que no funciona. ¡No! ¿Un falla en las funciones? ¿Reprogramar? ¡Get real, baby! ¡Hablemos en serio! Esto era solo un gran show. ¡Un acto! ¡Alfis te está haciendo tonto todo este tiempo! ¡Oh, por Dios! ¡Lil! Mientras te veía en la pantalla... Ella se encariñaba de tu aventura. Porque ella es una nerd. ¡Y desesperadamente quería ser parte de ella! Así que decidió insertarse en tu historia. Reactivó los puzles. Desactivó los elevadores. Y me enlistó para atormentarte. Todo para que pudieras salvarte de los peligros que no existían. ¡Tranquila! Todo para que pudieras pensar que ella es una gran persona. ¡Lo que no es! Ahora... Es el momento... De su más grande hora. En este mismo momento... Alfi se está esperando afuera del cuarto. Una selfie. Ya voy a postearle los resultados en... Van a ver los resultados aquí. Durante nuestra batalla... Ella interrumpirá. Ella intentará... Hacer que me desactiva... Salvándote una última vez. Fin... Finalmente. Ya será la heroína de tu aventura. Ah... La mirada... La... Será tan grande para ti... Que ni siquiera... Eh... Será capaz de convencerte de no irte. O no. O no. Ni siquiera sé lo que dije estaba bien. Ah... Verás... He tenido suficiente con esta charada predecible. Charade. 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 No tengo... No tengo deseo de dañar a los humanos. A decir verdad es todo lo contrario. Mi único deseo es entretener. Vivo para la gran pantalla. Después de todo... La audiencia merece un gran espectáculo. ¿No es así? ¿Y qué es un gran espectáculo? ¡Sino un cambio en la trama! ¡Un plot twist! ¡Tere, tere, tere! ¡Wuaaa! Oh Dios. Oye... ¿Qué está pasando? ¡La puerta se acaba de cerrar sola! ¡Lo siento amigos! ¡El viejo programa se ha cancelado! ¡Pero tenemos un capítulo final! ¡Que los volverán locos! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Verdadero drama! ¡Verdadera acción! ¡Un verdadero derramamiento de sangre! ¡En nuestro nuevo show! ¡El ataque del robot asesino! ¡Oh fucky shit! ¡Oh Dios! ¡Mete a todo un ataque! ¿Abor qué hago? ¡Actua! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Eso te va! ¡A ver! ¿Qué voy a hacer? ¿Quemar? ¡Chequealo! ¡Oyalo chequeaste! ¡A ver! ¡En serio! ¡Su cuerpo de venida! ¡Seriously! ¡Seriously! ¡Bueno! ¡Si! ¡Yo fui el que reordenó el núcleo! ¡Yo fui el que reclutó a todos para matarte! ¡Sin embargo ese fue un plan que no me sé demasiado! ¿Sabes lo que hubiera sido 100 veces mejor? ¡MATARTE YO MISMO! ¡Es un forrado! ¡MUEL! ¡OR! ¡Puedo destruir eso! ¡Mmm! ¡Piii! ¡Mmm! METATON. ¡No! ¡Nada de pelear! ¡Pero si obtengo tu alma puedo detener el plan de Asgore! ¡Puedo salvar la humanidad de la destrucción! Oh, fucking shit. Ah, muy bien. Uh, era como un rojo. No lo sé. ¿Tienes comida? Creo que sí. ¿Compraste la cara de Metaton en un...? No, eso no. Está la cara de Metaton en un pan. Sí. Está la cara de Metaton en un pedazo de carne. Luego, usando tu alma, cruzaré la barrera y me convertiré en la estrella de la que siempre he soñado. Ese es el sueño. Ese es el sueño americano. Ese es mi sueño también. En convertirme en una estrella que todo el mundo mire. De Youtube. Claro. ¡Cientos miles! No, millones de humanos van a verme. Yabu, pero loco. Oye. Metaton. Brillo, glamour, finalmente lo tendré todo. Te falta una boa. Sí, te falta una boa. Sí. Así que qué importa si algunos tienen que morir. Así es el negocio, nena. Oh, celular de Alphys. ¡Dispárale! Ah, eh. No puedo ver lo que está pasando, pero... No te rindas, ¿ok? Hay solo una última forma de vencer a Metaton. Y es... Es como... Algo que está en progreso, así que... No lo juzgues demasiado. No me juzgues. Pero... ¿Sabes por qué Metaton siempre mira hacia adelante? Porque su cara está adelante. Y si tiene una cara detrás. Que no quieren que veamos. Qué miedo. O sea, está su trasero metalico. Eso es porque... ¡Hay un botón en su espalda! Sí. Así que, sí. Puedes hacer que... Se gire... Y presionar el botón. Él va... Él va a estar vulnerable. Bueno, tengo que irme. Sí. Sí. Parece un buen momento para hacer que Metaton se gire. Oh, voy a hacer que... Se gire. Qué conveniente. Le dice a Metaton que hay un espejo detrás de él. ¡Oh! ¡Un espejo! Cierto. Tengo que... Lucir perfecto para el gran final. No lo veo. ¿Dónde está? Acabas de... Presionar... ¡Mi botón! ¡Oh, fuck! ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? Sí, sí, sí. ¡Oh, explotó! ¡Oh, sí! ¿O no? ¡Oh, sí! ¿Eso no suena como que algo hubiera explotado? No. No. Esto solo puede ser algo bueno. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo. ¡Oh, Dios! ¿Por qué? Si presionaste o todo eso quiere decir solo una cosa. Estás desesperado por la premiere de mi nuevo cuerpo. Oh, qué mal educado. Pero qué suerte para ti. Sí. Oh, he deseado mostrar esto hace mucho tiempo. Así que... Como agradecimiento... Te daré... Una hermosa recompensa. Haré tus últimos momentos con vida. ¡Absolutamente hermosos! ¡Me dadone X! ¡Hace su premiere! ¡Oh, por Dios! Eh... A ver... Eh... ¿Por qué? ¡Él está posando! ¡Y no hay nada que hacer! Tienes que posar. Posar. Ya. Posemos. Aumenté... Posarte dramáticamente la audiencia... Eh... Mueve la cabeza. ¡Luces, cámara, acción! Oh, sí. Casi se me olvida cómo disparar. ¡Fuck! ¡Fuck! Yo... Morí tanto pese a que... ¡Oh, maldición! A ver... ¡No tienes tanta comida! ¡No tengo nada de comida! ¡No tienes comida! ¡No tienes comida! ¡Estamos en medio de una pelea! ¡Estamos en medio de una pelea! ¿Qué está pasando? ¡Está hermoso! Un minuto hasta que terminen los videos... Los videos... Han terminado. No lo saben muy bien. ¡Saborizante! Así está mejor. No excelente, pero mejor. ¡Qué mierda! ¡Acabo de pasar! ¡Drama, Ramón! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Pégalelo! ¡No, no! ¡Cagaste! ¡No! Quiero decir... ¡Ups! ¡Mira! ¡Mira ese talento! ¡Huele a meternos! ¡Estás perdiendo rating! ¡Y... ¿Qué importa el rating? Y a una gran burguesa. Marca de... Comida de marca. La audiencia adora la marca. ¿No ves? Necesitas comida de marca. ¡Soy el ídolo que todos necesitan! Ya, muy bien. Fácil, fácil. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! A ver... Mmm... Oye... A ver... Vamos a... ¿Seguir posando? No, vamos a seguir posando. Posa dramáticamente. La audiencia está contigo. ¡Sonríe para la cámara! ¡Yo sonreiré para quien quiera! ¡Qué le importa lo hace! ¡Violencia más 10! ¡Metadón! ¡Metadón! ¡Está perdiendo rating! Ya. Ya. Digo que... No me van a golpear para nada. Los... Rating van a aumentar durante el turno de Metadon. Oh, es hora de... De una... Prueba sorpresa. Espero que estrelló el teclado. Eh, no. Esta es una pregunta de ensayo. ¿Qué es lo que vas a hacer durante Metadon? ¡Las piernas! Ok, Legs. Legs. Your fabulous Legs. ¡Eres correcto! ¡Pierna hacer la respuesta correcta! ¡Amor, como lo sabías! Es mi animal espiritual. Métate donde estás... ...guardando tu ensayo para... ...usarlo en el futuro. ¡Pose! Posate dramáticamente la audiencia. Está contigo. Tu ensayo realmente mostró a todos tu corazón. ¿Por qué no te muestro el mío? ¡Oh Dios! ¡Claro! ¡Ah! ¡Me ven los rellitos! ¡Y los corazoncitos de Metadon! ¡Me los metodoncitos! ¡Oh, lobo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no traje asma! ¡Oh no traje asma! ¡Heal turn! ¡Heal turn! ¡Giras! Y te burlas de la audiencia. Ellos están... ...esperando tu destrucción en este turno. Creo que esa no es la forma. ¡Oh Dios! ¡Lo estoy calentando! ¡Confía en mí! ¡Todo funcionará! ¡Mira! 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 ¡Mira esa perfección! ¡Mira! ¡Mira esa perfección! ¡Mira como es quieto! ¡Mira! 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 ¡A que te hayan hecho daño! Posate dramáticamente. ¡La audiencia aplaude! ¡Oh pero que también se te va a bailar! ¡Oh fuck! ¡Mueta! 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 ¡Haciste! ¡Buena mesiva! ¡No pierdas la esperanza! ¡Black! ¡Bermanece determinado! Oye. Comprar comida ¿Y donde compro comida? ¿Tengo plata? ¿Va a comprar comida? Si tengo plata, voy a comprar comida Ando a comprarle a... Burgerpans ¿Por qué se me va a entrar a una hamburguesa? Oh, espera, ¿eso no lo has hecho todavía? No, no lo has hecho todavía Burgerpans no apareció todavía Ahora vamos a conocer a Burgerpans Él es otro de mis animales espirituales Bienvenido, le voy a poner hamburguesa Porque es la gran hamburguesa Eh, ponle brillo a tu día Eh, ponle brillo a tu día ¿Por qué tal persona me está tratando de vender algo? Este es un restaurante de hamburguesa ¡Solamente estoy tratando sobre él! Ok ¿Cómo puedo ayudarte, oh cliente? Oh costume, oh clara ¿Un Star Fae? Supongo Sí Wow ¿Qué diablo le pasó a su cara? Voy a intentar hablar con él Así que lo quiero solo Ah, voy a hablar ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sigue intentando hablar conmigo? Voy a meter problemas y me pongo cariñoso con los clientes Lo siento ¡Así que! ¡Yo quería ser un actor! ¡Por favor! Escúchame, pequeño amigo Consejo de... Consejo de día, consejo de... No sé dónde sale a pasar Lo que pasa es que se acaba de abrir el... Voy a poner... Ok ¡Quédate cerrado, mierda! Sí, difícil que se quede cerrado, sí ¿Y consejo de día? ¿Consejo de romance? Consejo de romance De romance Escucha Me caes bien, pequeñito Así que... Te voy a gerrar bastantes problemas ¡No! ¡Que te gasto! ¡Que te gasto! ¡Que te gasto! ¡Que te gasto! A menos que... Seas... Uno de ellos Ellos van a tomar ventaja de ti Y... ¿Cómo sabes que esas dos chicas trataron de... De ser que les dieran algunas glamburguesas? Y yo... Un adolescente ingenuo... ¿Cómo era? Les dije que sí Ni he dicho Mala idea La historia de la glamburguesa Así que... Fui al callejón con esas dos señoritas Y... ¿Sabes? La Leti y yo ¿Qué? Nada, que nada Esto es lo que pasó después Ah... ¿Qué pasó después? ¡Esto es mi jefe! Me dio Y me preguntó ¿Qué estaba haciendo? Estaba tan asustado Que las hamburguesas en mis bolsillos Cayeron al suelo Y... Y como no quería Que me vieran la cara Me agaché para recogerlas Pero... Mientras me estaba agachando El peso de las hamburguesas que quedaban Casó que mis pantalones se cayeran Burger Pants ¿Por qué? Entonces... Las chicas se rieron de mí Todos me llaman Burger Pants Nooo Por eso se llama pantalones de hamburguesa A ver... ¿Consejos de vida? ¿Consejos de vida? Sí, sí Ya... Ya me siento viejo Así que déjame darte un consejo Pequeñín Él soy yo Él soy yo ¡Todavía tienes tiempo! ¡No vivas como yo! ¡Esa es mi línea! Tengo 19 años Y siento que ya he gastado toda mi vida Amor no Todavía queda mucha vida por delante Yo te entiendo Burger Pants A ver sobre Metaton ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo acá? Segan los monas ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en mi escenario? ¿Qué está sucediendo en mi escenario? Cuando vine por primera vez a Hotland El mismo año a trabajar con Metaton ¡Bueno! Ten cuidado con lo que hacías Pequeñín ¿Por qué Metaton es tan malo? ¡Dios! ¿Acaso has visto por aquí? Este lugar es un laberinto de malas decisiones Y cada vez que tratamos de cambiar algo para mejor Él Nos dice que no Y dice que Así no es como lo hacen en la superficie ¡Oh cierto! Los humanos siempre están comiendo por esos hechos de ¿De Sequins? ¿Qué diablo es Sequins? Resina ¡Resina y pegamento! ¡Esto! ¿Por qué más Metaton es malo? No me está gustando esta compadre ¿Por qué la gente lo cuesta tan atractivo? ¡Qué maravilla! ¡Es literalmente solo un maldito rectángulo! ¡Pero es el rectángulo más sexy que vas a ver en tu vida! ¿Sabes? Una vez compré uno de esos kits online para ¡Hacerte más rectangular! Amor, ¿tu usaste ese? Eres un sexy rectángulo Eres mi rectángulo favorito ¡Sálvenme! No entiendo que está pasando ¡Entonces! ¡No funcionaron! ¿Qué? ¿Qué? Tienes que poner su cara Tienes que poner su cara Su futuro ¿Futuro? ¿Qué futuro? ¡No lo entiendo tanto! ¡No! ¡Aquí abajo nada! ¡Cambio nunca! Probablemente esté atrapado en este trabajo estudio para siempre ¡Pero espera! Hay una cosa que me hace seguir hacia adelante ¡Si Asgoroth tiene solo un alma! ¡Si Asgoroth tiene solo un alma! ¡Pinalmente llegaremos a la superficie! ¡Será un mundo totalmente nuevo! ¡Tiene que haber una segunda oportunidad para mí! ¡Para todos! ¡No! Así que... Sigue siendo fuerte, pequeñín Cuando me llegue el momento Te tendré en cuenta Espera, espera Yo creo que hay que hacer una pausa Niños en casa Ustedes no tienen que ser como Vulnerfans Es el ejemplo de joven que ustedes no tienen que seguir Cuando quieras, pequeñín Solo quería decirle ¿Y compraste conmigo o no? Compré una Comprá más Comprá más Bueno, voy a comprarlo fuera de cámara Porque ya es hora de cerrar el episodio de hoy Así que... Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora Y si les gustó el video les pido que se suscriban Que comenten Que den deditos hasta arriba ¿Qué está sucediendo a mi lado? Se lo mando a mis fans ¿A fans de Pauloso Metatron? Si, no mis fans a nada Así que... Posando dramáticamente Nos despedimos Y nos vemos en una próxima entrega De... De aventuras en Undertale ¡Undertale! ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!